Como les dije ya estamos en el video 2 para que no cortemos este recorrido, está bastante bonito. Vamos a terminar de recorrer la avenida, nos regresamos y salimos por la avenida de los Fresnos. Llegamos a Araucarias, damos vuelta, nos regresamos en este mismo boulevard y ahí nos vamos para salir por la calle de Fresnos. Aquí encontramos la avenida de Araucarias, a la derecha está la plazuela Rafael Delgado, por acá vive mi amigo Víctor, le dejamos un cordial saludo, ya sabes quién Víctor. Paseo de las Ánimas, vamos a regresar como les decía en el mismo boulevard. Paseo de las Ánimas. Y un saludo cordial para el buen amigo David Ubaldo. Les voy a mostrar acá abajo como está este lugarcito, este lugarcito está bonito. Pero nos vamos a regresar porque vamos a salir por la calle de Fresnos. Saludo cordial para la compañera Angélica Rocha. Este es el final de la calle Jacarandas, así que ya nos vamos a regresar. Recuerden que veníamos a la Jacarandas, bueno pues aquí termina Golpea Vista. Vamos a cruzar nuevamente el puentecito que está aquí para poder enfilarnos hacia el Paseo de los Fresnos. Un saludo cordial para nuestro buen amigo David Maffara. Allá de frente es la calle de las Jacarandas, la que estuvimos recorriendo hace un momento. Esta calle se llama Paseo Ánimas. Recuerden que venimos desde las Araucarias. Y adelante está el Paseo de los Fresnos. Perdón que se mueve un poco la cámara compañeros, pero la 4x4 también viene bailando. Las callecitas están un poco disparejas, más bien un mucho disparejas. Para José Joaquín, Esther, Dana y Arón les enviamos un cordial saludo. Vamos a dar vuelta a la derecha aquí en el Paseo de los Fresnos. Ahora sí vamos con rumbo a la avenida de las Araucarias. Paseo de los Fresnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal el paseo de los fresnos? Para Vallardo Coutinho y para su esposa Violeta enviamos un cordial saludo hasta el bello estado de Chiapas. A San Marcos de León, Veracruz, le enviamos un cordial saludo a nuestro compañero Enrique Montiel. Aquí a la derecha está la calle de Mozart. Ya llegamos, ya llegamos a la avenida de las Araucarias, a la altura de las farmacias del ahorro. La vamos a agarrar hacia la izquierda. En la esquina de avenida de los fresnos y de la avenida de Araucarias está el centro de belleza de nuestra buena amiga Alice. No olviden venir a ponerse bellos, a ponerse bellas en ese lugar especial. Alice's Secret se llama el local, así que por ahí los esperamos para que reciban todo el tratamiento de belleza que les requiera. Vamos a dar vuelta aquí a la izquierda en esta calle que se llama Tapachula. Sí. Ya ni me acuerdo, creo que sí, se llama Tapachula. Si no, ahorita les corrijo, no hay ningún problema. Y si no, por ahí está nuestro buen amigo José Mario Narváez Gameros, acompañándonos en Google Maps como siempre. Saludos compañero, José Mario. Esta es la Tapachula. Y yo insisto, verdad, todavía ni me acuerdo donde estoy seguro. Sí, sí, es la calle Tapachula. Ya vi por ahí un letrerito de la... Perdón, de la calle. Perdón, una disculpa. Apenas vamos saliendo del tratamiento que nos dio el buen médico Efraín Manuel. Aparece Rentería. Así como el maestro Ciro y el maestro Oscar se hacen cargo de la 4x4 cuando necesita taller. Así el buen amigo Efraín Manuel Aparece Rentería se hace cargo del conductor cuando necesita taller. Y apenas vamos saliendo del tratamiento. Ha estado un poco difícil este mes. Pero bueno, vamos a salir pronto. Y por pronto continuamos haciendo recorridos. Esta calle de la izquierda se llama Andador Golondrina. Y vamos pasando por la calle de Gilguero. Aquí vamos a encontrar la prolongación de Rabel. Y a ver si nos podemos ir por Beethoven. Vamos a ver cómo le vamos a hacer. A ver, sí. Beethoven. Sí, vamos bien. Aquí a la izquierda está la Beethoven. Vámonos por aquí y salimos a la... ¿Cómo se llamaba aquel artista? Famoso. Se llamaba... Agustín Lara. ¿Se acuerdan que era famosísimo el señor Agustín Lara? Bueno, entonces por lo pronto vamos en Beethoven. Está un poco fea la calle, pero... El día de esto le dan una mano de gato. Y el compañero Roger Miller que anda allá por la ciudad de Podaca, Nuevo León. Le enviamos un cordial saludo. Compañero Roger, ánimo, échale ganas. Qué bueno que estás por acá con nosotros. Aquí a la derecha tenemos la calle de Paganini. Y vamos siguiendo al muchacho de la bicicleta. Vamos despacio ahí con él. Sirve de que lo hacemos famoso, dice la compañera Karen Aguirre. Que el buen compañero Hugo Avendaño es famoso en el canal. Igual que todos ustedes, compañeros. Todos ustedes son famosos en el canal de Jalapa día con día. Aquí a la derecha está la calle de Manuel M. Ponce. Y al bello estado de Chiapas le enviamos un cordial saludo al buen compañero Vicente Antonio Maza Constantino. A su esposa, la señora Gelem Hernández Hernández. Y a sus chavalitos Carolina y Antonio. Un saludo cordial hasta el bello estado de Chiapas. Ahora vamos a pasar por donde está la Federal 4. Esta es la calle Agustín Lara. ¿Se acuerdan que se me costó mucho trabajo recordar el nombre de Agustín Lara? Pero bueno, esta es la Agustín Lara. Aquí a la izquierda está la calle de Antonia Peregrino. Vamos a buscar la Avenida de la República. Calle Moctezuma a la izquierda y calle de Jericó aquí a la izquierda. Calle Moctezuma a la izquierda. Les recuerdo que esta quincena me la pasé mal y necesité taller, pero ahí vamos ya saliendo. Así que estamos nuevamente en los recorridos en esta parte que se llama Naciones Unidas. Así que una disculpa compañeros por los problemillas en el canal. Aquí se llama Naciones Unidas y ya encontramos la Avenida de la República. Es un solo sentido, tenemos que dar vuelta obligatoria a la derecha. Camino antiguo a las ánimas a la derecha y a la izquierda federalismo. Ahí está nuestra jalapa el día de hoy. Creo que en este recorrido le vengo atinando a todos los baches, pero también los baches hay que disfrutarlos. Los problemillas de estos los van a tapar y ya no vamos a tener en dónde caer. ¿Sí o no compañero? Sí es. Antonio Chedragui Caram. Llegamos a la Avenida Antonio Chedragui Caram. Izquierda. Estamos cerca del barrio de nuestro amigo. Vicente Antonio, Constantino. Vamos a buscar la calle de... ¿Cómo se llama esta calle? Camino antiguo al sumidero. Y vamos a... Vamos a entrar hacia el sumidero. Más no vamos hacia el sumidero, vamos a dar vuelta luego a la izquierda en la calle de Umbisache. Este es el camino antiguo al castillo. Perdón, al sumidero. Ya me ando emocionando, no quiero ir al castillo. El Peñascal. Estamos por aquí. know, estoy haciendo algo. No. 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 a Cancún, Quintanarrón enviamos un cordial saludo a Ivette González y a Javier ya andan por allá después de haber venido a visitarnos al canal Jalapa Día con Día pero tienen que volver a su trabajo así que gracias por haber compartido un poco sus vacaciones con nosotros estamos en la Huizache estamos cerca del rumbo del compañero Fortunato González le dejamos un cordial saludo el buen amigo Carlos el Power Zero también le dejamos un cordial saludo vamos a dar vuelta a la izquierda aquí en esta calle que se llama Gustavo Díaz Ordaz a la compañera Toñita Arellano le dejamos un saludo cordial a Tepetlán a Aide González enviamos un saludo cordial lo mismo que al buen compañero Julio Sangabriel a Julio Junior y a Dalila saludos cordiales estamos pasando frente al tanque de agua estamos atrás de la Plaza Cristal la parte de atrás de la Plaza Cristal vamos a dar vuelta a la derecha y después a la izquierda en la Francisco Villa esa es la Miguel Hidalgo vamos a agarrar la extrema derecha para que los que vengan atrás puedan pasar y no les estemos estorbando la Francisco Villa ahí está el perro negro solitario solitario como siempre haciendo acto de presencia no sé si salió en cámara por aquí si lo pudimos ver le dejamos un cordial saludo compañero solitario solitario y al compañero Hernández Hernández también le enviamos un cordial saludo por aquí vamos a parar el video compañeros compañeras nos vemos en el siguiente que tengan un excelente día ya llegamos a la calle Antonio Chetaraui cara nuevamente ok chau